Un empate, en definitiva, ¿qué opinión del partido? La verdad que fue un partido trabado, de arco a arco, estaba para cualquiera. Después nos echaron a dos cada uno, con nueve, un partido que estaba abierto para cualquier cuadro, pero por suerte lo pudimos aguantar un empate. ¿Sirve para seguir sumando y escaparse de la tabla de abajo? Sí, sí, sirve para seguir sumando, disculpá. Hoy me dijiste que el partido tabaré, y por lo menos nos alejamos un poco, y nos quedan dos finales ahora claves. Estas dos finales que vienen hay que volver a rescatar puntos. Sí, sí, con España sobre todo, y después con Libertad acá, esa es la gran final, que no tenemos que jugar a ropa. ¿Qué pasó en ese momento, en ese tumulto, que hubieron las expulsiones? La verdad que no sé, yo estaba un poco en la mitad de la cancha acá, pero sé que el delantero de ellos cayó sobre el colero y quedaron enredados, y después un par de jugadores de Alianza fueron a sacarlo ahí, y se armó. Estaba un poquito picado el partido. Bueno, seguí trabajando, Manuel, y gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge.